El Evangelio de Jesucristo Y el Maestro que nos ha dicho que el que quiera ser el primero que sea el servidor de todo Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Que bueno cuando presentamos un espíritu de humildad, de sencillez, de mansedumbre Y no nos dejamos llevar por la soberbia, la altanería, la arrogancia y la prepotencia Sé siempre humilde como Jesús, manso y humilde de corazón Que Dios te bendiga siempre ¡Gracias! ¡Gracias!